Cabeza muy despejada, todo lo que decían lo aprendía enseguida, un genio. Ante la prohibición legal en España de torear con menos de 16 años, el Juli decide irse a América y continuar allí su meteórica carrera como novillero. Un paso previo ineludible para convertirse en matador de toros. Llegamos con dos corridas y pasamos muchos malos ratos, hubo mucho que esperar, hubo gente que nos hizo de rabiar, nos hizo de sufrir, porque aunque ellos ya sabían que yo llevaba una cosa fuera de serie, como era Julián, que con 14 años era un auténtico matador de toros, pero bueno, pues te hacen de rabiar y te hacen de sufrir para bajarte los humos o la categoría que tú puedas tener. Pero Julián no falla e impresiona al público mexicano. Es que lo ha toreado el salón, es que no se puede torear mejor, es imposible. El éxito definitivo le llega con el perdón de la vida al novillo Feligrés en la Monumental de México. La corrida es televisada y se convierte en un ídolo de la América taurina. Lo llevó muy toreado, muy consentido, muy sometido. Mención, Feligrés metiendo muy bien la cabeza. Los dos contratos con los que llegó inicialmente se convierten en 90 noviadas. La carrera del Juli estaba definitivamente lanzada. Se ha bordado el toreo, ¿eh? Pero con hilos de oro. Empiezan a acudir jóvenes y niños mismos y a ver como un ídolo, como un símbolo de actualidad, de importancia, etcétera, a Juli. Y es cuando la gente empieza a abarrotar, empieza a seguirlo, empieza a tomar un gran interés por verlo. Las señoras lo ven como un hijo, las niñas como parejita, los mayores le admiran, y tiene esa personalidad que arrebata y que creo yo que es lo que hace que la gente vaya a la plaza. La salida en hombros, en medio de la locura del público. Que salga todo así es impresionante, ¿no? Es un sueño esa realidad. Y bueno, pues luego lo fui reiterando los triunfos. Toreo otra vez era México, volví a cortar dos orejas, salía a hombros. Toreo otra vez, volví a cortar dos orejas y toreo otra vez y volví a cortar dos orejas. No sé, las cuatro seguías. Bueno, ya fue la revolución. La verdad que fue todo precioso. Después de la trascendental temporada americana, el Juli vuelve a España dispuesto a convertirse en matador de toros. Cinco días antes de tomar la alternativa, se enfrenta en solitario a seis novillos en la plaza más exigente del mundo, la monumental de las ventas de Madrid, logrando colocar el cartel de No hay billetes. La verdad que para mí ha sido el día más importante de mi vida y bueno, el día que más presión he sentido en mi corazón. El día antes yo ya estaba viviéndolo. Hice, recé todo lo que hay que rezar, pedí todo lo que hay que pedir. Y yo ya no lo sabes a dónde agarrarte gracias a la fe que tienes y ya al final dices, Dios mío, pues sabes que Dios le va a ayudar. Pero además amaneció un día con tanto viento. Un viento terrible que imposibilita hacer las cosas bien porque cuando hay un viento imposible de torar, es el enemigo mayor del torero. Y donde él no bajó la guardia en el momento, sufrió mucho, luchó mucho, tuvo hasta seis volteretas y no se avilanó, no, eso hasta que llegó. Ese toro de Alcurrucén que le permitió salir a hombros y cortarle las orejas. Y ahí volvió a demostrar Julián Nez, pues una capacidad fuera de lo normal. La alternativa, es decir, el paso de novillero a matador de toros, su gran sueño, la toma en Nimes, Francia, el 18 de septiembre de 1998. El Juli todavía no ha cumplido los 16 años, la edad mínima legal para ser torero, y se ve obligado a mentir respecto a su edad. Oficialmente iba a cumplir los 17. Lo apadrina el maestro José María Manzanares y actúa de testigo el maestro Ortega Cano. La expectación que había creado como novillero, debía concretarse con el paso, siempre complicado, del novillo al toro. Y Julián no defrauda. Corta dos orejas y sale por la puerta grande. Su primera puerta grande como matador de toros. Hoy, Julián López, padre, vive intensamente aquella promesa cumplida y sigue acompañando a su hijo allá donde vaya, trabajando para él y sintiendo sus triunfos y sus pesares como propios. Hoy, igual que ayer, la familia López Escobar asiste unida a los festejos taurinos, como cuando los tres hermanos eran todavía unos niños. La diferencia es que ahora el más pequeño ya no está en la grada con ellos, sino en la arena, jugándose la vida. La historia es que ahora el más pequeño. Julián López, padre, vive intensamente aquella promesa. del que todo el mundo habla. Con esas inmejorables expectativas se diseña la primera temporada del Juli como matador de toros. Una temporada para batir todos los récords. Solo en el mes de agosto había de participar en 34 corridas de toros superando la marca que Jesulín de Ubrique poseía con 32. Victoriano Roger Cuevas, responsable de la carrera del Juli desde 1997 y el mejor de una dinastía de toreros con el apodo Valencia confía en que la pasión de Julián por los toros y su capacidad física y mental son más que suficientes para saldar con éxito la vertiginosa temporada. Él no descansa, su descanso, como el Cid era pelear, pues el Juli su descanso es torear. El día que no toreas se va al campo a torear vacas o a montar a caballo y tal. Y sin embargo hay dos toreros que tienes que medirles mucho, no son capaces de admitir tres corridas seguidas, en tres días seguidos. Yo los he vivido y han tenido que espaciarle que le diera tiempo a respirar, a coger aire y ser el mismo delante del toro. El Juli, yo creo que es que necesita el toro, es su alimento. Julián López, el Juli, se convierte en el diestro más taquillero del mundo y con solo 16 años en el mejor pagado de la historia. Todo el mundo se pelea por contratar a Juli y llevarlo a sus plazas. Desgraciadamente no se podía a todos lados, porque si no no había días. Entonces yo creo que se van a torear del orden de unas 140, 150 correras de toros. Es quizás un número excesivo, el número que a algunos les puede parecer hasta una locura, en un torero con apenas 15 años. Pero confiamos en la capacidad de Julián. Luego confiamos también en que él también le ha dado su aprobación. No sé si él a lo mejor ha meditado bien lo que ha dicho. Pero vamos, él le ha dado su aprobación. Quien lo decide todo es él, pero además de una forma muy clara, de una forma rotunda. O sea, hombre, a su padre lo escucha, a su madre la escucha, pero la última palabra siempre la tiene él. Y le lleva la contraria a todo el mundo, si está convencido, de otra cosa. O sea, esa sensación de que pobre niño lo maneja es mentira. Mentira. El niño de momento no es pobre. Y de momento el niño es listísimo. Y el niño asume perfectísimamente las cosas que quiere. Es un torero, un torero adelantado en edad, haciendo cosas que otros hacen con bastante más experiencia y bastante más años, que simplemente está recogiendo el fruto de lo que está produciendo. Mucha riqueza en muchos empresarios, mucha riqueza en la fiesta, y evidentemente él se tiene que llevar su parte. Me consta que ha subido el caché tanto de corridas de toros, como de otros compañeros, como son toreros, y por supuesto beneficios en empresarios y ampliaciones en ferias. Pero en el mundo de los toros no todo son cuestiones económicas. Algunos profesionales consideran en general excesivo el número de festejos que se celebran anualmente. Y que eso no es positivo para el espectáculo taurino. La controversia gira en torno al actual estado de las reses bravas. No se puede torear 100 corridas sin que pase nada. No puede ser. Y digo lo mismo. Psicológicamente, no hablo ya de que te vaya a coger el toro, psicológicamente eso no se aguanta. Ahí está pasando algo. Es decir, si estás toreando más de 60 corridas, si estás toreando 100, estás toreando 150, a ver qué es lo que estás toreando. Es una cosa dura decirla por el tema de lo que puede salir de todo esto, pero yo creo que hay muchos toros que salen con un estado como cuando baja un enfermo al quirófano premedicado. No quiero decir más. La instalación de la corrupción viene por donde menos te esperas. Creo que habría que hablar de muchísima gente, de muchísimas personas, que ahora mismo no se pueden ni enumerar. Y que perjudican mucho a los que realmente quieren hacer las cosas bien. Ahí de verdad que habría que poner orden, porque a lo contrario no estamos jugando el tema fundamental, porque aunque les parezca mentira, esta es la fiesta de los toros, la de los apoderados, ni del empresario, ni del torero, ni del crítico, de nadie, ¿no? Esta es la fiesta del toro, y así se llama, pero al toro le hacen las máximas barbaridades. Así es el mundo de los toros en el que el Juli vive. Un espectáculo históricamente polémico, en el que un apretón de manos todavía sustituye a un contrato firmado. Un negocio oscurantista que mueve cientos de miles de millones al año, pero en el que reina lo que ellos mismos llaman la ley del silencio. Se dice que el Juli va a facturar en esta primera temporada más de 2.000 millones de pesetas, pero nadie habla de cifras ante las cámaras. Es muy difícil diagnosticar lo que es la cantidad, porque las capacidades de la plaza varían, el momento artístico del torero varía, la capacidad de atracción del torero también varía a lo largo de la temporada. Se tiene que pulsar todas estas cosas para hacer un equilibrio entre lo que el torero interesa y mete el público, y según el público que mete, ahí es donde está la compensación económica. ¿Como cuánto? Pues como depende de eso. A esa misteriosa cifra hay que añadir los ingresos por publicidad. En la imagen carismática de El Juli han visto los publicitarios un reclamo idóneo. Creo que ya nací con esto en la cabeza. El riesgo, la pasión, vivir al límite. El Juli ya ha intervenido en tres spots de televisión y tiene varios patrocinadores. Él es consciente de su carisma y de que está atrayendo a un público nuevo a los tendidos. Pienso que es muy bueno para la fiesta, ¿no? Que el mundo del toro no sea un mundo reducido, sino que sea un mundo en el que se muevan grandes masas y grande gente. Ese es uno de los activos del Juli. La cantidad de fans que congrega en las plazas y en los hoteles lo avalan. Solo en un día se pueden repartir hasta mil fotos del ídolo juvenil. El tema de las mujeres preocupa especialmente al padre del torero. Ha habido carreras de torero que se han truncado por, bueno, pues, distraerse mucho. Distraerse mucho, no cuidarse, estar de juerga para arriba y para abajo, y bueno, pues con mujeres, y todo eso es una cosa que perjudica. Muchas veces no se espera, yo que sé, a uno le sorprende, ¿no?, que quizá que se mueva tanto alrededor tuya, ¿no? O sea, muchas veces a mí me sorprende, ¿no? Pero bueno, es bonito, ¿no?, que la gente te quiera, que la gente quiera estar contigo, es lo más grande que puede tener una persona. ¿Sabes que las vuelves locas? No sé. Eso es, si tú lo dices. Y para seguir cultivando ese tirón popular, se ha creado una página en internet. Una web que se actualiza a diario y en el que se encuentran desde las crónicas de las corridas hasta los datos biográficos del joven diestro. También en eso la empresa El Juli es pionera en el mundo del toreo. Ya se ha dicho que es el torero del siglo XXI. Enfrentarse cada tarde a dos toros bravos requiere una concentración absoluta. El ritual acto de vestirse marca el inicio de esa necesaria transformación de personaje a torero. Hombre, vestirse a torero, pues es el momento más... más delicado, ¿no?, que tienen los toreros. Un momento en el que quieren nada más que tranquilidad y estar a gusto, estar con la gente que quiere, eso solo. Y bueno, es un momento de que la gente que está ahí tiene que tener mucho tacto, ¿no? El Juli no está solo. Doce profesionales le acompañan en esa frenética e interminable carrera en la que lucha con su propia resistencia, con la responsabilidad autoimpuesta de cumplir sus compromisos con las empresas y con el público, para justificar ese diario cartel de no hay billetes para la corrida de hoy. Además de por su padre y su apoderado, la cuadrilla del Juli está compuesta por los banderilleros Manuel Muñoz Sevilla, Sevillita, Ángel Majano y Manolo Gómez, los picadores Antonio Ladrón de Guevara y Salvador Herrero, el mozo de espadas Armando Gutiérrez y su ayudante Paco Lucas, su chofer personal, Carlos López, Alberto de Jesús, fotógrafo y responsable de la página en Internet y Juan José Palomares, chofer de furgoneta y fotógrafo profesional. El Juli es un torero que, yo qué sé, habría que llamarle un torero extraterrestre o una cosa así, ¿no? Porque es un torero que es diferente a todos los demás. No es un torero, es un torero de época, ¿no? Pero no de esta época, sino es un torero de todas las épocas. Desde que el toreo se inventó por primera vez, que se empezó a torear, es un torero del que más ha impactado, ¿no? Un grupo que siente los fracasos y los triunfos como propios. En la cuadrilla del Juli, la cordialidad y el carácter están más valorados que la eficacia profesional. En este caso, más importante la amistad, ¿no? Que incluso la profesionalidad, ¿no? No importa, porque el que te corta las orejas es el matador y yo te digo una cosa, yo lo veo claro, ¿no? Desde luego el toro en las manos de quien se pone delante y con lo que estés no me vale, ¿no? La verdad que me sobra, ¿no? Porque yo lo veo claro y quizá a lo mejor cuando no lo ves tan claro pues necesitas una persona que esté muy capacitada con el capote, ¿no? Que para que tú no lo veas un poco más fácil pero yo lo veo claro. Sin embargo, y a pesar de sus palabras, el alto riesgo que asume en el ruedo obliga a sus subalternos a un gran esfuerzo de concentración. Hay que estar pendiente del torero en todos los momentos, hay que mirarlo continuamente. Aunque tú estés en un burladero metido y él esté toreando, lo tienes que estar mirando continuamente para saber lo que lo que le puede servir, ¿no? En realidad, la vida del Juli y de su equipo es frenética dentro de las plazas y también fuera de ellas. Cuando acaban una corrida no queda tiempo para la relajación. Otro compromiso les espera mañana y el viaje se inicia apenas dos horas después de la faena. Solo el Juli rompe de vez en cuando con esa monótona vida de hoteles y plazas de toros. Hemos buscado una fórmula que creo que está dando mucho resultado que es que él tiene su coche particular y un chofer porque no tiene edad de conducir y todas las noches que puede que son la mayoría hace el esfuerzo y se va a su casa. Sí. Ya hemos salido ya vamos de camino. Su madre lógicamente lo cuida lo hace mismo y al fin y al cabo es un jovencito lo quiere lo acaricia eso ayuda mucho. Desde luego que el cariño de tu madre y que te haga la comida de ella y estar con ella pues yo que sé la madre pienso que es lo más importante para una persona. Tengo casi una obsesión porque mi hijo se sienta orgulloso de su familia porque su vida cambia lógicamente la vida de un matador de toros cambia conocer a otra gente que si no hubiera sido matador de toros no hubiera conocido va a otras casas a otros sitios entonces ahí yo estoy muy pendiente de que él su casa no le venga pequeña su familia no le quede pequeña estoy muy casi obsesionada con eso. En su casa de Belilla de San Antonio el Juli puede volver a ser un adolescente de 16 años pero difícilmente podrá olvidarse de los toros porque los toros junto al flamenco son el paisaje de la familia López Escobar las dos caras de una misma moneda Julián se convirtió en torero y Manuela su hermana hizo del flamenco su profesión. Son sentimientos muy parecidos es sacar lo que llevas dentro de verdad no puedes tanto torear como bailar flamenco así de cualquier manera no es una cosa ligera es muy muy profunda entonces es como escarbar en lo que tienes dentro y sacarlo Toreó Julián Festival donde llevaron aparte de la banda de la música que normalmente está en las plazas como un cuadro flamenco un cantador dos y unas guitarras y entonces en la faena de muleta era esa la música que empezó y cambió totalmente o sea se empezó a torear con un sentimiento fue como algo mágico yo lo vi tan muy claro una cosa preciosa flamenco y el toro pienso que no más bonito que hay para mí lo que más me gusta y bueno yo creo que todos los toreros de sentimiento le ha gustado siempre el flamenco el Juli el Juli nació en Madrid y ha vivido siempre allí pero a medida que se ha ido haciendo como torero su acento ha ido trasladándose más al sur es parte de su forma de ser torero también fuera de las plazas Andalucía flamenco y toros son para Julián la misma cosa una manera de vivir la elegancia la profundidad pero sobre todo el sentimiento que en el toro y en el cante o en el baile el que está ahí en la palestra lo está haciendo con sentimiento la prensa especializada no encuentra precedentes al Juli y si bien la lista de niños toreros es larga nadie ha alcanzado su nivel en tan poco tiempo sus estadísticas como matador de toros son impresionantes una media superior a dos orejas por corrida en dos de cada tres sale por la bota grande y en una de cada diez le ha cortado el rabo al toro un trofeo muy difícil de conseguir está muy por encima de la lógica y muy por encima de lo que es normal que un chaval muy despierto capaz de aprender sea capaz de hacer o sea, hay cosas que no se ha enseñado nadie son innatas yo he conocido toreros que han sido niños prodigio ahora este me parece un personaje prodigioso sobre todo en lo humano me parece que es el torero más maduro con esa edad y más ambicioso que he conocido de ahí que ya se le compare al considerado por muchos el mejor torero de todos los tiempos al rey de los toreros Joselito el Gallo el mítico diestro sevillano que junto a Juan Belmonte forjó en los primeros años del siglo XX lo que se llama la edad de oro del toreo y de la que son herederos todos los matadores que desde entonces han sido la comparación no es tanto por el estilo de torear algo que ha ido evolucionando desde entonces sino por la dedicación a todo lo referente al arte de la tauromaquia Joselito se dedica al toreo como te digo en cuerpo y alma y torea todo lo que puede domina todas las suertes se preocupa de saber el mínimo detalle de un encaste de un toro de una ganadería y es un torero que solo piensa y vive en torero y en ese sentido Julián está metido en esa línea en ese tronco gallista que llega hasta final de siglo Rafael Alberti admiraba de Joselito aquella seguridad y gracia juguetona aquel burlarse suyo de la muerte el mismo Belmonte decía que Joselito era como un niño grande voluntarioso y mimado que se jugaba la vida alegremente y que tenía una actitud altiva como la de un dios joven en la plaza le movía la legítima vanidad de ser siempre el primero muchos reconocerán a el Juli en esa descripción que Belmonte hacía de Joselito el gallo uno arrija hasta el punto que quiere y hasta el punto que ve que puede cogerte o no te puede coger pero también arrijas hasta el punto que puedes cortar las orejas o no las puedes cortar y hasta el punto que puede ser figura del toreo y no puede ser figura del toreo entonces cuando llegan esos momentos son los que hay que tirar para adelante o para atrás y son los que se deciden los que son no los que no son como Joselito el gallo el Juli lo sabe todo de los toros y los toreros y sigue estudiando repasando en vídeo todas las corridas que le llegan a las manos antiguas o modernas poniendo en práctica todo lo que va aprendiendo cuando le estás viendo hay que hacer esto al toro y ya lo ha hecho antes que tú lo hayas pensado entonces es un torero sobre todo cerebral aunque tiene su parte emotiva evidentemente pero sobre todo Julián es un torero que lo tamiza todo antes por la cabeza no torero para la galería no hace tremendismo no se pone a pegar y se cura es por la buena no hace así alardes delante del tirón y tal sino que se pone en el terreno y se cruza con el toro para sacarle los muletazos para sacarle los pases para dominarlo y sacarle por delante decía Joselito el gallo que el torero en todas las épocas se ha diferenciado de los demás hasta por su manera de vestir como él el Juli vive para el toro y todo lo que con él se relaciona toda una filosofía de vida Julián lo explica a su manera para su toro no es que haya que ser mala gente sino que para ser toro tienes que ser un poco chulo tienes que tener carácter tienes que tener pues mala leche en los momentos que te arrebata arrebatarte luchar contra las injusticias tanta es la afición de Julián a los toros que el único día libre de corrida que tenía en el mes de julio no dudó en recorrer los 1200 kilómetros que separan Santander de Jerez necesitaba el contacto con el toro pasó la mañana en una de las fincas ganaderas propiedad de la familia Boorquez en Jerez ha encontrado amigos y afición compartida el servicio más grande para una persona yo creo que tan inquieta como Julián es quedarse quieto y no hacer lo que le gusta entre corrida y corrida o dos corridas quedarse en un hotel o quedarse pues debe ser lo más triste del mundo aquí aunque te pegue la paliza para venir muchas veces te relajas y como estás haciendo lo que te gusta no hay nada que te dé más relajo y más tranquilidad que hacer lo que a uno le gusta y leer lo que hacer a mí una de las cosas que más me relaja es conducir en el campo y ver las cosas más bonitas y ver el ganado yo no tengo carnet para conducir en las carreteras pero en el campo la verdad que sí me gusta conducir el Juli dice sentirse feliz en el campo y ahora cumplido ya el sueño de ser torero aspira a seguir construyendo su vida en torno a ese ambiente Julián no se concibe sin el contacto permanente con ese animal por el que siente tanto apego para mí pues es es mi sueño tener una ganadería y bueno pues llevarla yo sería pues como mi objetivo cumplido y bueno pues en un futuro cuando ya esté más tranquilo de los toros pues sí me gustaría pero bueno también hace falta tiempo y hay que tener también paciencia la profesión de torero implica público pero por lo que parece ese veneno irresistible que es el toro su llamada se produce en la soledad del campo para mí la sensación más bonita yo creo que lo voy a en la soledad del campo quiero que cier shoeHA